Que no debía pretenderla me lo hicieron comprender La luna, el viento y las aguas Yo que tanto la quería, yo que tanto había soñado Yo que tanto la adoraba, es una pena enamorarse de una estrella Que está tan alta y es imposible alcanzarla De que valdría dar al fin por un cariño Si allá en el fondo de verdad no existe nada Solo podían quererse dos seres y comprenderse Siempre y cuando haya igualdad Ella me dio su ternura, fue entre todas las más puras Pero fue estrella fugaz Que no debía pretenderla me lo hicieron comprender La laguna y los raudales El camino a la montaña, el mangle reverdecido Y los blancos medanales Yo la quería como el mar quiere a la arena Como los ríos quieren a sus manantiales Yo la quería como el lirio a la mañana Yo la quería y ella no supo escucharme Es una cosa el amor, otra cosa es el querer Pero se pueden juntar Nube que vas con el viento Llévate mi pensamiento contigo a otro lugar Llévate mi pensamiento contigo a otro lugar Gracias.